Esta danza de tijeras es una danza que data del año 1565. Apareció por primera vez con el movimiento del Taquión Hoin, dirigido por Juan Chocne. Fue la primera vez que la danza fue vista hacia los ojos del mundo. Hoy en día declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, estamos difundiendo a nivel nacional e internacional. El día de hoy es una pequeña demostración de nuestra danza de tijeras para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!